hola a todos qué tal bueno os quiero enseñar unos productos que vienen yo creo que de la mano con la costura con el punto de cruz con cualquier manualidad y para mí es fundamental para mí el ponerme a bordar a hacer ganchillo a hacer punto de cruz con una taza de té o una infusión me da igual que sea té que sea rooibos que sea lo que sea me encanta me encanta en invierno y me encanta en verano porque en verano me las preparo fresquitas y la verdad pues lo típico puedes comprar bolsitas de estas que vienen ya preparadas pero una vez que pruebas el té o la infusión que viene de este pues en a granel como yo digo es otra historia es otra historia y he descubierto yo pues me costaba mucho encontrar tiendas tenías que irte a un centro comercial que no siempre la persona que estaba vendiendo tenía los conocimientos que yo quería o lo pedía era como todo muy mecánico hasta que he descubierto gracias a mi amiga merce a maría ángeles que tiene una tienda en galapagar que se llama mi burbuja de té os pondré en la caja de información aparte de por aquí el letrero su página de facebook donde ella tiene una cantidad de fotos de productos ella te va hablando y esta sí es una gran profesional ella lleva muchísimos años dedicada a hacerse profesional de pues de aconsejarte de pues mira maría ángeles quiero pues para el estómago quiero para que me depure para una hacer una dieta quiero que y es que es un amor un amor de persona algunas de vosotras a maría ángeles la la conoceréis por el costurero de lucía que es su canal de youtube donde ella pues enseña sus magníficas labores que como cose pero bueno para las que llegáis hasta aquí y no hagáis punto de cruz y hayáis llegado solamente por las infusiones bueno pues ella se llama maría ángeles os dejaré debajo pues eso su página de facebook y ella envía por correo si los que viváis cerquita de galapagar os podéis acercar y los que no pues la podéis hacer un pedido como he hecho yo y a mí yo soy una enamorada del chai que me encanta me encanta y me gusta el chai late con leche también me lo tomo con agua pero normalmente me lo hago con leche y entonces le he pedido 100 gramos de este es que si vierais el olor esperar que os voy a bajar el olor que desprenden estas bolsitas que están cerradas pero qué olor desprenden y bueno pues me encanta es un té es de este negro especiado y me encanta me gusta muchísimo luego también ella le pedí le dije mira a mí estos son mis gustos y me aconsejó este puer caramelo belga ingredientes pues mirad puer que es un tipo de té avellana picada aroma de caramelo un espectáculo y cogí uno chiquitito de 50 gramos que este es depurativo vale mirar tiene regalí canela jengibre hinojo bueno está genial y este bueno mirar aquí viene la dirección y ver mira también tiene instagram mi burbuja de té y facebook mi burbuja de té pero ya os digo que os lo dejaré en la caja de información y este es ella dice que lo aconseja una vez al mes pues bebé bebido pues hacer un litro y bebido así a sorbitos y para depurar depurativo vale este es de 50 gramos y de 100 gramos vale y ella muy amablemente me ha enviado unas muestras vale mirar té blanco mora de la morería infusión de frutas fresa y mango madre mía madre mía qué lujo este está así porque me he hecho un litro que si me lo he estado bebiendo en el trabajo esta es una una mezcla que ha hecho ella y me parece una pasada huele fenomenal sabe fenomenal hoy lo he estado bebiendo en el trabajo me lo lleva me lo probaré anoche lo dejé en el frigorífico cuando estaba templadito y lo he estado bebiendo y aquí me dan pues para otras dos o tres tacitas muy rico este ella me dijo que es un el hulón creo que es hulón este bebí también una taza ayer huele fenomenal y es siempre digo huele pero bueno tiene un sabor agradable pero algo extraño yo creo que hay que acostumbrarse pero bueno buen sabor sabes ya no es no no es nada desagradable y este me tomé un ayer porque esquema grasa dice que después de las comidas o de las cenas así que muy recomendable y este que es un básico un rooibos de frutas del rooibos que el rooibos me encanta y una cosa que os quería decir de verdad veis cómo está esto así no vale bueno es el se notan cuando los tés son buenos porque al hidratarlos al ponerlos en infusión os voy a poner una foto por aquí que le hice ayer cuando ella dice una cucharadita de postre por taza es una cucharadita porque esto empieza a duplicar el tamaño y salen las hojas enteras y ahí es donde dices esto es bueno de verdad bueno esto es una lo que yo le pedí que eran hay como se llaman infusiones pero es que tiene especias yo soy una adicta a las especias no hay yo creo guiso pollo con lo que sea en mi casa igual mi marido igual mis hijas igual que no cocine con especias y es que una vez que has probado una especia que viene a granel no tiene nada que ver con un botecitos que no tiene que de estos que vienen en las grandes superficies no tiene nada que ver la canela eso es espectacular pues todo azafrán tiene de todo tiene pimento tiene de todo de todo eso lo vais a ver luego tiene también he visto bombones cuando yo ahora estoy un poquito no puedo pecar no puedo pecar pero bueno para navidad quien sabe o bueno antes a lo mejor si podré pecar y bueno pues hoy es un vídeo no es muy largo y quería porque sé que muchas compartís esta afición y que yo creo que van de la mano vale el tomar té una infusión en ya os digo en invierno calientita en verano fresquita entonces bueno si tenéis alguna duda escribirla o comentársela a ella porque es un amor de persona y es una profesional que eso es lo importante no un dependiente que te ponen ahí y dice no yo no lo sé y dices pues vale no ella es una entendida si vierais que bien huele madre mía bueno si vierais no si oler olierais y bueno este vídeo es sólo para eso para deciros qué que esta es mi primera compra y no va a ser la última porque de hecho creo que me lo voy a beber muy rapidito y nada que una matata viví deja vivir y si es con una infusión pues mejor que mejor besitos adiós